¡Para undidare! ¡Quindare, quindare! ¡Dego, para la la, leo! ¡Para y lo que nos vamos a... ¡Que ha, que ha! ¡Para y sabe! 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 ¡Adi! ¡Adi! ¡Así ya salen en el vino! ¡Apete! ¡Y tenemos un talí piloro! ¡Adi! ¡Adi! ¡No los pilores de talí! ¿Qué es eso? y y y y y